Tú tienes que entender Que ese es el principio Todo tiene un precio ¿Quieres más? Tienes que ser capaz De soltar cierta cosa Para agarrar lo que viene Tú no puedes agarrar Y hacerte el agarrador Tienes que soltar Diga conmigo Tengo que soltar ¿Quieres más? Tienes que soltar lo que tienes ¿Cuántos quieren más? Y te digo así más Porque ya verdad Que deja que el Señor te enseñe Pero para que agarres más Tienes que soltar No puedes agarrar más A menos que tengas cinco manos Pues nadie tiene cinco manos ¿Te ha pasado a ti una vez Que cuando saliste de tu carro Tienes la taza de café Así como me pasa a mí El teléfono Las llaves La mochila Y estás queriendo andar así Y luego ya logras agarrar Todo tu chaqueta en invierno Estás caminando así Todo lleno Y llegas a la puerta Oye, ¿ahora cómo abro la puerta? ¿Cómo abro la puerta? No se puede, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué si yo digo? No, 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 no Esta puerta se va a abrir En el nombre del Señor Yo te ordeno que te abras Te vas a reír de mí, ¿verdad? Tonto Suelta ciertas cosas Para que uses esas manitos Y puedas abrir esa puerta Bueno, así ocurre Con las cosas del Señor Hay que ser gente Que entiende Cuando Dios dice Sube Uno suelta Ok, subo Subo, subo No me hago bolas ¿En cuántas áreas El Señor te dice En este año nuevo? Deja ya Sube Sube más Sube más Deja eso Ay no, Señor Mira mi cabachita Mis cositas aquí Mi, mi, mi Si eres del reino Vas a saber El Padre me está llamando Algo mejor Algo mayor Está demandando De mí Y si el precio Es soltar Pues el precio Es soltar Lo suelto Y sigo avanzando El costo del tesoro Es lo que motiva Al del reino De los cielos ¿Cuántos son así En esta noche? ¿Cuántos están diciendo Yo, 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 yo soy Yo quiero ser Ese tipo de gente Porque hay cosas Que Dios no te va a hacer No te va a dar Ni te va a hacer experimentar A menos que estés dispuesto A soltar todo lo que tienes En tus manos Y vienen los días Dice el Señor Cuando Él está dispuesto A darte más Pero necesitas perder Para poder ganarte Dice el Señor En esta hora ¿Cuántos están oyendo Lo que les estoy diciendo? ¿Cuántos están oyendo Lo que te estoy diciendo? Tienes que perder Para poder ganar Órale Muy bien Avanzamos Ese es el problema Con la gente Que no entiende Los principios de Dios Porque se ponen En la situación Y luego terminan Haciendo ejemplos Para toda la vida Que no te ocurra Que en un día Allá por el tres mil Y algo Digan Había yo una iglesia Unos hermanitos Versículo cinco Hispanos cinco Versículo cinco Dice Unos hermanitos Allá Allá en Michigan Allá no existen Y les pasó esto ¿Verdad? Que no se diga Que no se diga Eso de nosotros ¿Por qué? Porque esta vida Es para ejemplo De alguien Así como esos De lo que vamos a leer Ahora Son ejemplos Para nosotros Ellos no se imaginaban Que ellos iban a ser Ejemplos para nosotros Ellos estaban viviendo Y es el peligro Porque cada situación Va a enseñarnos algo Va a demostrar algo Va a traer algo Algo que aprender Y una de las cosas Que tú tienes que entender Esta vida Dios la va a usar Para depurar los corazones Él va a traer Ciertas Ciertas Este Temporadas A nuestras vidas Para empezar a revelar Diga conmigo Va a revelar Él va revelando Todo lo que hay La Biblia dice El fuego va Va a purificar muchas cosas ¿Verdad? El fuego trae abajo Lo que no tiene que estar Dice Fortalece lo que tiene que estar Y eso es algo que ocurre Ocurre todo el tiempo Bueno La cosa es que Dios Les trae al pueblo de Israel A la puerta De su bendición Su bendición ya está Dios les había prometido Óyeme lo que te digo Dios les había prometido Te voy a dar tierra Por eso le llamaban La tierra prometida Se la prometió Dios Y si Dios promete El cumple hermano Muy bien Eso es verdad Si Dios promete El cumple Pero tienes que entender Cómo operan las cosas Porque Dios se lo prometió Pero no les explicó bien Qué más Había que pasar No les leyó Todas las letritas De abajo del contrato Les prometió eso Pero los burros No sabían leer No, ¿dónde prometió? Voy a llegar Y cuando llegan A la tierra prometida Era prometida Mira lo que dice Hablando ellos La gente Dice Les contaron Diciendo Nosotros llegamos a la tierra A la cual nos enviaste La que ciertamente Fluye leche y miel Y este es el fruto de ella En otras palabras Es cierto Es la promesa de Dios Es verdad Dios ha prometido Y lo ha cumplido Ahí está Dice más El pueblo que habita Aquella tierra Ah, había gente Que había Tenía dueño Esa cosa Pero no es que Dios Nos lo había prometido Sí, pues Dios promete Muchas cosas Que no son tuyas Que son de alguien más A veces Pero ¿sabes una cosa? El hecho de que Dios prometa No quiere decir Que te va a costar Un precio a ti Dios les había prometido Abraham, Isaac Y Jacob Y Dios cumplió su palabra Porque el día de hoy Dios ha sido fiel Y ha sido real La Biblia dice Que él nunca miente Él promete Sí, pero te va a costar Les costó ¿Por qué? Porque ya había gente ahí Y tenían ellos Que sacar a esa gente Y ahí es cuando Muestranles realmente Que había dentro de ellos No eran gente del reino Eran gente nada más Pero no del reino Eran cristianoides Iban a la iglesia Y así como entraban Así salían también No aprendían nada Nunca dejaron Que su fe creciera No aprendieron De los milagros Que Dios hizo En el mar rojo En las codornices Y en esto Nunca aprovecharon El tiempo Fueron los mismos 40 años Pasaron en vano Perdieron todo el tiempo Ese tipo de gente No es la gente Que está sentada Aquí conmigo Esta noche Porque yo sé Que tu corazón Es diferente Y tú estás diciendo Yo quiero crecer En el Señor Muy bien Entonces Ben dice Es verdad Es la tierra Pero dice Ese pueblo fuerte Y yo soy débil Y son grandes Y no vamos a poder Subir contra ellos Y son más fuertes Que nos Tomaron leche Y nosotros No tomamos agüita Nomás con té No había en nuestra casa Tortillita Con un poquito Frijolito No nos dieron carne Como allá Mira esos gringos Como comen carne Todo el tiempo No hay Pues no hay Pues no hay La tierra Por donde pasaron Dice La tierra Es a traga Sus moradores Mira todo lo que Andaban inventando Estos tontos Y todo el pueblo Que vimos Y son hombres Grandotes Aunque son muy chiquitos Y son grandotes Y gringototes Y pechugonzotes Son de los grandulones Gigantes son Dice Y éramos nosotros A nuestro parecer Como langostas Y también así Les parecíamos a ellos Si tú quieres aprender A pelear la batalla De la vida Aprende de estas burradas ¿Sabes por qué? Este era el pueblo De Dios Este era el pueblo Que tenía un Dios Que con mano fuerte Lo sacó de Egipto Les hizo pasar Un mar rojo Pero en el momento Más cumbre De sus existencias Ellos no podían Verse diferente Seguían viéndose Como langostas Que ellos creían Que eran No habían aprendido La lección Y más Les dieron ellos A sus enemigos El derecho De que los vean A ellos Como langostas Aprende eso Porque mientras tú Glorifiques al enemigo Entonces tú le das Derecho A que él te vea Como lo que tú Dices que eres Por eso yo no le doy Ningún minuto De mi vida al diablo ¿Por qué? Porque le está vencido Dice la palabra del Señor Y no hay situación En la vida Que no pueda enfrentar Porque mi padre Sabe qué es lo que yo Puedo enfrentar Y qué es lo que no Él ¿Por qué? Porque en todo Él me ha hecho ¿Qué? Más que vencedor No te digo que es Un pan con pescado Es difícil la cosa A veces Pero el Señor Siempre nos da La victoria Entonces como yo Me dejo ver Es como me van a ver Y tengo que yo Entender cuál es El principio Que opera En mi vida Si quiero ser Un vencedor En este día El pueblo Muestra Solamente su atención Que es que Ellos ven los obstáculos No son gente Que están dispuestos A pagar el precio Ven el tesoro Pero no quieren sacar Y decir Yo voy a pagar Por eso Hay mucha gente Que ve la gloria Sí, sí, sí Hay mucha gente Que ve la gloria De Dios Ah yo quiero la gloria Vas a un servicio Vas a otro servicio Vas a un seminario Si te gusta andar En esas cosas Vas aquí Vas allá Que quiero ver la gloria Pero tú no estás Dándote cuenta La gloria puede ser Para ti Si estás dispuesto A pagar el precio De recibir la gloria A través de ti Endiozamos gente A veces Porque pensamos Uy mira lo que tienen Nunca voy a poder tener Porque yo soy una langostita Aquí nomás Y ellos son gigantos No hermano El Señor dice Quien quiere oír mi voz Y quien quiere aprender A caminar conmigo Porque mi gloria Está soplando Dice el libro de Isaías La gloria del Señor Va a llenar Toda la tierra Dice Y toda la tierra Va a ser llena De la gloria ¿Cuántos le alaban Al Señor en esta hora? ¿Cuántos dicen Yo quiero ser De ese tipo de pueblo? El cobarde Siempre ve el obstáculo No se puede 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 Y le han vueltito todavía ¿Verdad? ¿Has oído a ese tipo de gente? O tal vez eres tú así Que has sacado Tus últimos hits del año ¿Verdad? El no se puede El cumbia no se puede No se puede Reggaetón No pude No puedo Ni podré También Ese también Es un remix ¿Verdad? Y esa es la única cosa Que sale de la boca De esa gente No yo quiero que tú Te llenes del espíritu Del Señor Y digas Si se puede Con la ayuda De nuestro Dios Cosas poderosas Proezas Vamos a hacer En su nombre Empieza el año No viendo el obstáculo Que no tienes Que te faltó Que no hay Que te hicieron Como te miraron Que te dijeron Como te publicaron Que no te dieron likes No me dieron mi regalito No me dieron mis ¿Cómo se llaman Esas otras cosas? No me dieron mis santos reyes No me dieron mi rosca No me dieron aquí No pude el año pasado No voy a poder este año tampoco Hay gente que anda así ¿Verdad? Yo espero que no sea Ese tipo de gente Al menos no aquí Al menos no delante mí ¿Ok? No me gusta el tipo de gente Este año Año nuevo Nuevo mí ¿Verdad? Mentira Porque sigue siendo el mismo No vences Por eso yo te dije Declarar al inicio del año Yo voy a vencer Cosas que no he vencido Las voy a vencer en este año No, no, no Aplaudí pero aplaudí Yo lo voy a hacer Me voy a comprometer Y voy a vencer Y termina el año Con victoria en mis manos Diciendo Si se pudo en el nombre del Señor No hay obstáculo Que pueda ponerse Enfrente nuestro Y hablaron a toda la congregación De los hijos de Israel Este eran dos Dos pelados Creo que ellos eran de Tangamandapio ¿Verdad? Porque el resto de la gente Y fíjate como es la cosa Fueron doce A ver el reporte Diez vienen Y dicen el reporte anterior Los cobardes El pueblo era más de un millón Y dos vinieron y dijeron esto Pero bien rapidito Diez personas Convencieron a un montón de gente Así de burros eran todos también Les convencieron que era verdad Todo el mundo Es verdad, es verdad Es verdad Es bien fácil a veces Mover la opinión De los muchos Y si tú quieres ser un hijo Del reino de Dios Que camina con la gloria A través de uno Tú tienes que aprender A tomar esta lección Yo no camino Atado a nadie En cuanto a mi fe Yo camino solo Porque aunque medio mundo Se vaya Eso no importa Hay mucha gente Que también se anda peleando Como no, no, me créeme No, no, no Tú no tienes que querer a nadie No tienes ni pelear eso Pero si tú has entendido Entonces tú sigues caminando Como José y Caleb Ellos no se pelearon con nadie Pero ellos estaban parados Firmen lo que Dios les había dicho Aunque el medio Del resto del mundo Se quedó conforme Con lo otro Dos se levantaron Y dijeron esto La tierra por donde pasamos Para reconocerla Es grande Es gran manera buena En gran manera buena Y mira lo que dicen Porque ellos no estaban Tan preocupados Que si eran chiquitos Que si eran de tangamandapio Que se habían comido Los tacos estos Con frijolitos Y que no tenían los punches Ellos no se preocuparon De eso Ellos estaban más conscientes De aquel que les había enviado El del reino de los cielos No enfrente el 2019 Diciendo a ver A ver cuánto tengo A ver qué posesiones tengo A ver cómo Qué casa tengo Qué carro tengo No tengo Si tengo No tengo mi nombre No, no, no Tú dices Espérate yo ¿De quién soy? ¿Qué linaje tengo? ¿Quién es el que me ha puesto aquí? No se te ocurra pararte En tus dos piernitas Ok No se te ocurra pararte En tu platita En tu billeterita En tu casita No, no, no Tú párate En el hecho de que Dios Te llamó a ser hijo O hija de Él Tú eres llamado Redimido Por el poder De la sangre de Cristo Ese es tu aval Ellos dijeron Espérate Pueden haber gigantes Pero el gigante más grande Es el que tenemos más miedo Entonces si Él se agrada Todo va a ir bien Y miren lo que dicen No seáis rebeldes Dicen Ni temáis a ese pueblo Dice Porque nosotros Los comeremos Como pan Ahora Todos oyen este mensaje De muchas diferentes maneras Vamos a comer pan Vamos a comer pan Pero yo creo que Tienes una cosa Con esto termino Hablar en contexto De siembra Tienes que entender Que lo que el Señor Te está llamando Es a que veas Donde Dios te ha plantado Y aprecies Que hay un tesoro Que el Señor Ha puesto ahí Por eso es que Él lo ha hecho No peques De decir Que eres solamente Llevado por viento Es que yo no sé Cuando uno A veces las cosas No van como uno quiere Es que no sé Si será de Dios Y tal vez Quien sabe No sé Tú sabes Cuánta gente Yo he visto entrar Y contactarse conmigo Y vienen Y me declaran Todo lo que Dios Ha dicho Pero el día Que las papas queman Empiezan a Solitos Es que no sé No sé Hay una cosa Que yo te puedo decir En mi experiencia Cada paso Ha sido guiado Por Dios Y eso ¿Sabes qué es lo que hace? Es que yo no pueda Retroceder Si no pueda Seguir avanzando Yo estaba pensando En cada área De mi vida Sea ministerial Sea laboral De carrera Ministerial Individual Nunca he andado Peleando por mí Y simplemente He caminado con el Señor ¿Vale? Obviamente Hay áreas Donde uno Tiene que ser firme Pero ¿A qué voy con esto? Cuando tú Ves cuál es el tesoro Que Dios tiene Enfrente tuyo Entonces Tú sabes Pagar el precio Porque eso Es lo más importante Tú puedes aguantar Muchas cosas Ahora te digo esto Muchas de las batallas Que el enemigo Que el enemigo tiene Son de lo más fácil Que puede haber Y te lo digo con anticipación Para que cuando ocurra Sepas qué es A veces A veces tenemos Tanto miedo De lo que puede venir De las dificultades Que pueden pasar De lo que el enemigo Me va a hacer Es bien simple Lo que el enemigo Quiere causar Es que te distraigas Que te decepciones Y que te canses Eso es todo Él no tiene que hacer Nada más Que te distraigas Que te decepciones Y que te canses Que te distraigas De qué De en qué dirección Tú has empezado a caminar Si el Señor me llama Esta es la dirección Pero si yo soy burro Si ya me distrajo Entonces cuando ya no estoy En el cauce De lo que el Señor Tiene para mí Me voy a encontrar acá Y cuando ya estoy aquí Pero Dios ¿Dónde estás Señor? Si te distrajiste pues Y cuando ya me doy cuenta Ay, no pues No, que difícil No, no se puede Y luego encima Como no somos del reino A veces Oh, necesito doctor Pastillas Consejo Oren por mí Por favor Tú tienes que aprender Una cosa Tú no puedes pedir oración Cuando estás aquí Porque no te va a hacer nada Sí Lo que tienes que hacer Es volver al curso Al curso Al curso Por eso hay muchos Que no les produce nada La aspirina que te han dado No es para lo que tienes Y te decepcionas Porque nada produce No Muy probable Has descuidado La dirección ¿Por qué? Porque cuando yo Hago el tesoro Ja, ja Eso es lo que motiva Mi existencia Cada día es nuevo Cada día es bueno Cada día Glorioso Cada día Puedo ver La mano de Dios Cada día Hay una expectativa Por eso la escritura Dice Cuando llegues a vejez Dice Hermoseará tu rostro Dice Tendrán fuerza Dice Tendrán fuerza Digo una vez más Dice Tendrán fuerza Yo te pregunto A ti ¿Tienes fuerza? ¿Tienes fuerza? O ya estás ahí Mucha gente vive Con ese mismo Círculo vicioso Montaña rusa De verdad Natural Secular Enero Estamos bien Ahí punches Punches Luego viene Marzo Abril Maya ¿Verdad? No Porque cada día Cada año Es una expectativa Mayor ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué más vas a hacer A través de mí? ¿Qué fuerza me vas a dar? ¿Qué más voy a ver? ¿En qué más tengo que invertir? Y déjame decirte Tú cuentas con alguien Que sí está dispuesto A invertir más Para que el Señor Se glorifique en tu vida Y en la vida De todo aquel Que está mirándome ¿Por qué? Porque he aprendido Que con Dios Los días son mejores La vida es mejor Pasan los años Y uno sigue creciendo En el Señor Y yo te invito A que también veas Este año De esa misma manera Y digas Señor Tú eres mi tesoro Y yo te voy a seguir Aunque tenga que meterme Al mismo infierno Yo te voy a seguir Porque yo sé Que tú eres La causa de mi fuerza Si tú le vas a aplaudir Apláudele de verdad Dile Señor Aquí está mi alabanza Yo Señor Te aplaudo Porque entiendo ¿Qué es lo que tú eres Para mí? ¿Qué es lo que tú Representas para mí? Aprende a pelear la batalla No dejes que el enemigo Te distraiga No dejes que el enemigo Te desilusione Ni te haga perder La paz Y el gozo Que el Señor nos da Dentro de poco Vamos a cantar Una canción Y me tocó mucho Esta mañana Porque la voy a traducir Y Al estar traduciéndola Yo estaba ahí En el tiempo del altar Pasan Pasen los hermanos Si es que van a pasar Si no Pues quieran Si vuelven Este Y hay una parte Que en la canción Dice Básicamente dice Cuando yo esté En el fuego Dice Las llamas No me van a tocar Y se traduce así Cuando yo esté En el fuego Las llamas No me van a tocar Prestame atención Pero yo estaba Traduciendo eso Ahí a mi asiento Y pronto el Señor Me dijo No pongas fuego Ponga infierno Y mi mente Así toda Doctrina Espérate Espérate No está la doctrina Si está bien Y yo me dijo Rubén Que es el límite Para mí Porque uno siempre Ve y dice No pues es que Esa área No me meto Señor Porque ese es El infierno Y yo me dijo Pero yo tengo Un hijo Que dio todo por mí Y él bajó Hasta el mismo infierno Dice Y públicamente Hizo un espectáculo Dice Y tú no crees Que mi propósito Alcanza a ti También Que cuando yo te envíe Dice En medio del infierno Tú puedas darte cuenta Que no hay infierno Que pueda quemar Lo que yo tengo Dice Entonces el Señor Eso es un reto Bien grande Y tenemos que dejar Que Dios rompa Nuestras mentalidades ¿Por qué? Porque al hablar De que el Señor Quiere obrar A través de nosotros Tenemos que entender Él está rompiendo Barreras Y llevándonos Como pioneros En áreas Donde nunca hemos visto Y tienes que estar Preparado Tienes que ser Alguien que está Convencido Y dispuesto Y entendido Dice Señor Donde tú me lleves Como tú me lleves Yo voy a caminar Contigo Y voy a pagar El precio Y esa va a ser Mi gloria Esa va a ser Señor Mi gloria Eso va a ser Mi legado Eso va a ser Mi legado Para las nuevas Generaciones Que se digan Había un pueblo Allá Que no le tenía Miedo a nada Tal vez no tenían Mucho Tal vez eran Insignificantes Pero eran Gente de gloria La gloria De Dios Ruía a través De ellos Las naciones Fueron impactados Por ellos Las ciudades Fueron impactados Por ellos Sus familias Fueron impactados Por ellos Oh si tú estás ahí Levanta ahí nomás Tus manos En tu lugar Y dile Señor Yo quiero ser De ese tipo De gente Yo quiero ser De ese tipo De gente En este año Y que mi fe Aumente Y crezca Al nivel Al cual tú Me estás llamando Señor Porque el propósito Está soplando En este día Aleluya Oh te adabamos Quiero invitar A los hermanos Que van a Servir la Santa Cena Vengan por favor Y con esa misma Actitud Vamos a estar En la presencia Del Señor Yo oigo la voz De nuestro Señor El Señor De los ejércitos Llamando a sus hijos Diciendo Levántense Este es el día Esta es la hora Que te estoy llamando Aleluya